Buenas tardes a todos por estar aquí hoy en esta tarde de viernes que casi dan ganas de irse al retiro, pero teniendo en cuenta el emplazamiento en el que estamos tan maravilloso, no pudo por menos que empezar dando las gracias primero a Albert y a la Fundación Civismo por haber pensado en mí para presentar a este señor que pasaba por aquí, que no le conozco desde hace, vamos, no nos conocemos apenas, a la Fundación Ortega Marañón, a la Fundación Tocqueville y a la Conrad Adenauer por organizar este seminario de pensamiento tan importante. Al final, una de las pocas cosas que tenía razón John Maynard Keynes es en la importancia de las ideas, la relevancia de las ideas a la hora de mover el mundo. Y en esta ocasión, las ideas que se van a analizar son las de un señor también desconocido que se llama Milton Friedman, para los más jóvenes es el abuelo de Patrick Friedman, que es ese anarcocapitalista que defiende las comunidades independientes para hackear a los gobiernos, eso está mal nunca, pero esas comunidades que viven en plataformas marítimas, etc. Para otros es el padre de David, también un físico y pensador anarcocapitalista, muy inteligente, la maquinaria de la libertad de su obra. Y para el común de los mortales, Milton Friedman es un premio Nobel, uno de los economistas más influyentes del siglo XX, y tenemos la suerte de tener a don Francisco Cabrillo, el profesor Cabrillo, que además de todo lo que voy a decir, es una grandísima persona y tengo la suerte de poder decir que es amigo además, además de ser el presidente de mi tribunal de tesis, que no le está mal. Francisco Cabrillo es catedrático de mérito de Economía Política, de la Facultad de Derecho, de la Universidad Complutense, pero además de eso ha hecho muchas cosas, ha dirigido un seminario de Loan Economics en el Colegio Complutense de Harvard. Y en Harvard Law School directamente, la mayor parte de los años. Exactamente. Harvard Law School. Ha sido miembro del Instituto de Economía de Mercado, ¿te acuerdas? En aquel entonces con Pedro Sbar, que está aquí, y ha sido miembro y creo que presidente del Consejo Económico y Social de la Comunidad de Mago. Gracias a esta señora que también nos honra con su presencia. Y como no quiero entretenerles y sobre todo no quiero quitar tiempo de calidad de lo que nos va a contar Paco, pues les dejo a todos con don Francisco Cabrillo. Muchas gracias, María. Bueno, pues es una satisfacción para mí estar en esta casa con la que me unen muchos vínculos y en este ciclo que monta la Fundación Civismo con el Club Tocqueville y la Fundación Conran Adenauer. Y bueno, para mí lo que es importantísimo es que me presente María Blanco. Yo siempre digo que yo quiero que me presente María Blanco. Ya me lo has oído más de una vez. Y además me gusta, voy a reflexionar sobre un economista que no solo es muy importante, sino para mí es importante porque ha influido mucho en mi propia obra. Yo desde hace muchos años en mi mesa de trabajo tengo una foto en la que estoy yo con Milton Friedman. He tenido la curiosidad de abrir el portarretratos para ver la fecha de atrás y es septiembre 1982 y por el fondo creo que está hecha en el Instituto de Economía de Mercado en uno de los viajes que hizo Friedman a España. Bueno, yo voy a empezar a estudiar su obra en California que tenía muchos años antes y por una serie de cosas que he escrito después he vuelto a mis libros y para mi sorpresa me he encontrado que yo tengo las obras de Friedman anotadas, pero anotadas de hace 40 años. Y digo, hombre, yo alguna vez supe de esto realmente. Entonces, Friedman es un personaje muy interesante y como veremos ahora con muchos aspectos distintos, muchas aportaciones. Gary Becker dice que sin duda Friedman era el economista más importante de la segunda mitad del siglo XX. Es difícil saber lo que es el economista más importante según en qué pongamos el énfasis. Pero es verdad que Friedman ha tenido una influencia tanto en el campo de la teoría económica, del análisis puro como de la política económica realmente notable. Y como decía María, Friedman es una persona muy conocida. Muy conocida por una serie de cosas que ahora veremos y en muchos ambientes. Para quien esté interesado en esto, les diré que hace poco, hace unos meses, se ha publicado una amplia biografía de Friedman que ha hecho una profesora norteamericana, Jennifer Burns, con un título curioso. Se llama Milton Friedman, el último conservador. Claro, los dos términos chocan. Primero el término conservador. ¿Realmente es Friedman conservador? Realmente es Friedman conservador. Pues tengo serias dudas. Y si es conservador, ¿por qué diablos es el último? Como se lo debía decir mucha gente, la propia Jennifer Burns, se ve obligada a explicar por qué ha puesto ese título. Y ahí lo que dice es, miren, estoy pensando en el lenguaje norteamericano, no el europeo. Entonces, un liberal en Estados Unidos es un socialdemócrata, lo que no es Friedman. Por lo tanto, por eso usa el término conservador. Y el último, que es más sorprendente, dice, ¿por qué Friedman de alguna manera cierra un enfoque de la economía ligada de alguna forma al Partido Republicano, hoy amenazada? Porque si consideramos, por ejemplo, a Trump, las ideas de Trump serían hoy terriblemente criticadas por Friedman en muchos aspectos. Comercio internacional, clarísimamente. Sus opiniones sobre la Reserva Federal, clarísimamente. Es decir, la tesis de Jennifer Burns es que es otro mundo en el que estamos hablando. Pero yo quiero dejar desde el primer momento plantear la tesis de que Friedman es un gran economista teórico. La gente piensa en otras cosas. Voy a citar un texto. Friedman tiene un libro muy curioso, escrito a medias con su mujer. Se llama Too Lucky People, dos personas afortunadas. Digo que el libro es muy curioso, primero, porque no es habitual que se escriban autobiografías a medias. Y luego, porque el proyecto no llegó a lo que querían. El proyecto era que escribieran el libro a medias. Pero como no se ponían de acuerdo, sobre cada época de su vida, hay un artículo de Milton y un artículo de Rouse. Lo que hay una cosa un poco extraña. Pero es muy interesante para conocer a Friedman este libro. Y escribe Friedman. El público en general me conoce especialmente por mi papel en la política pública y por mis escritos, junto con Rouse, sobre política pública y filosofía política. A estos temas he dedicado una parte de mi vida, pero no ha sido esta mi vocación. Mis principales publicaciones tratan fundamentalmente de economía técnica y en un grado algo menor de estadística. La política pública siempre ha sido para mí una actividad a tiempo parcial. Pero luego añade. Pero la economía técnica y la política pública están sin duda conectadas íntimamente. Cada cuestión de política pública tiene dos etapas. Predecir las consecuencias de la política que se sugiere y evaluar tales consecuencias como positivas o negativas. El primer paso es terreno de la ciencia, el segundo de los valores. La distinción es fácil de establecer teóricamente, pero en la práctica es muy difícil impedir que ambas etapas estén interconectadas. Si hay una cosa que me gustaría señalar que yo he insistido mucho y es que Friedman, como seguramente saben ustedes, aparte de sus obras, tuvo una columna en Estados Unidos durante muchos años. Por lo tanto, hacía divulgación. Pero yo creo que siempre fue muy consciente de la diferencia que había entre lo que es un trabajo científico y un trabajo divulgativo. Creo que esto es algo que todos los que hacemos ambas cosas debemos tener muy presente. Para entender a Friedman hay que entender, desde luego, el medio ambiente en el que él se educó, estudió economía y luego desarrolló su obra. Friedman estudia economía en los años de la Gran Depresión, un momento en el cual no solamente había una crisis económica, sino que la teoría económica pasaba por un momento de desprestigio. Suelo citar el caso de Irving Fisher. Irving Fisher en aquella época estaba considerado el mejor economista de los Estados Unidos. Irving Fisher se arruinó con la crisis del 29 y no solo se arruinó él, sino que arruinó a su mujer y a la familia de su mujer, que le había llevado las inversiones. Y al final, la propia universidad acabó comprando su casa para que él pudiera vivir y le dejaron vivir allí. Entonces, claro, vamos a ver, que en una crisis a alguien lo arruine su agente de bolsa, pues bueno, puede, es habitual. Pero claro, que el mejor economista del país especializado en temas financieros se arruine en sus inversiones financieras es realmente preocupante. Y cuando Friedman ya empieza a formar cuerpo, cuando trabaja al principio en la administración Roosevelt, claro, lo que había en teoría económica era básicamente algunos modelos de competencia imperfecta, Chamberlain Robinson y ya desde el año 36 la teoría general de Keynes, que es la obra que luego se la relacionaría, es discutible esto, pero se la relaciona con las políticas del New Deal o la Alemania nacionalsocialista, aunque eran algo anteriores, pero que tenían sin duda muchos puntos en común. Friedman está muy ligado, como todos ustedes saben, con la Universidad de Chicago. Él estudia, hace sus cursos, él estudia primero en Rogers, luego consigue una beca en Chicago, después se marcha, vuelve de nuevo a Chicago ya como catedrático, y aunque su última época la pasa en California, realmente, si con algo tenemos que relacionarlo, es con la Universidad de Chicago, la llamada Escuela de Chicago. Habrán oído ustedes hablar en términos despectivos de Chicago Boys y este tipo de cosas. Bueno, el concepto de Escuela de Chicago tampoco está nada claro, y cada uno tiene sus propias ideas sobre el tema. Hay quien habla de una Escuela de Chicago ya cuando está Friedman en los años 30, Biner, Frank Knight, Stigler, que es probablemente uno de los protagonistas de toda la Escuela de Chicago dice que no tiene sentido hablar de Escuela de Chicago antes de los años 40, y luego vamos encontrando enfoques realmente muy distintos. Uno de ellos es evidentemente el que va a protagonizar Friedman con el movimiento monetarista, pero esto va a los modelos de Lucas, de expectativas racionales, ¿es lo mismo? Seguramente no, está relacionado, pero no es lo mismo. Y frente a ello tenemos, como he mencionado, los trabajos de Stigler sobre organización industrial, Gary Becker y su maestro Schultz sobre todos los temas de capital humano y extensión del análisis económico a temas sociológicos, o la Escuela de Análisis Económico del Derecho, encabezada por Posner, pero que tiene su origen en otro catedrático de Chicago, que es Ronald Coase, que luego, si tengo tiempo, mencionaré otra historia de él. Bueno, son cosas distintas. ¿Qué tenían en común? Pues yo diría que estos modelos tienen en común varias cosas. Primero, la aceptación de la teoría neoclásica como el instrumento más eficiente para el análisis económico. Segundo, la consideración de la economía como una ciencia empírica, es decir, hay que contrastar. Y la tercera, la idea o la creencia de que los mercados libres son instrumentos generalmente más eficientes que la política pública en la asignación de los recursos productivos. No voy a entrar en muchos detalles técnicos, he cortado aquí muchas cosas, pero sí hacer alguna referencia a las aportaciones de Friedman en el campo de la teoría económica pura. Empezaría por un artículo del año 53 sobre metodología que nos permite enlazar con la sesión anterior cuando el profesor Schwarz hablaba de Popper. La metodología de Friedman, su artículo del 53, tiene mucho de popperiano, aunque Friedman reconoce que no había leído a Popper por una razón evidente, no sabía alemán, entonces no se había traducido. Le pasaba un poco como a Keynes, aquello que decía Keynes. Yo el alemán, lo que dice un economista alemán, solo lo entiendo si lo he leído previamente en inglés. De hecho, Friedman luego coincide con Popper en la Mobility Society y él cuenta en sus memorias que hablan de este tema y ven que hay puntos de coincidencia. Bueno, ¿qué es lo que plantea? ¿Qué es lo que plantea Friedman? Dice, la única contrastación relevante de la validez de una hipótesis es la comparación de sus predicciones con la experiencia. La hipótesis es rechazada si sus predicciones son contradichas. Es aceptada si sus predicciones no son contradichas. Y dará gran confianza si ha superado favorablemente muchas oportunidades de contradicción. Pero la evidencia factual nunca puede probar una hipótesis, solo puede dejar de probar su falsedad, que es lo que generalmente queremos expresar cuando decimos en forma algo inexacta que la hipótesis ha sido confirmada por la experiencia. Dice Friedman que hay un debate en los años 50 sobre metodología, dice Friedman que piensa que ningún artículo suyo ha recibido tantos comentarios en las revistas académicas como este. Todo el mundo habla de Friedman, todo el mundo menciona este artículo. Y sin embargo, Friedman no contesta a los comentarios y deja de hablar de metodología. Lo cual también está en la línea de Chicago. Yo creo que fue Stigler aquel que decía que debería prohibirse que ningún economista menor de 40 años hablara de metodología. La idea es ir al análisis de problemas concretos. Luego Friedman tiene un libro también peculiar, muy influyente, que es es la teoría de los precios, que algunos, ya años, bastantes años después de hablar, yo todavía estudié en California y tengo efectivamente anotado en mi biblioteca. La teoría de los precios es más que un texto, es una recopilación de sus propias clases en la Universidad de Chicago. Friedman tiene una peculiaridad en Chicago hoy absolutamente impensable y es que coge dos cursos fundamentales de posgrado que son el curso de teoría de los precios, lo que llamaríamos microeconomía, y el curso de teoría monetaria. Esto hoy no lo puede hacer nadie. Es decir, todavía conocí a algún profesor que especializado en una cosa daba cursos más elementales sobre otras materias. porque los dos cursos claves en un programa de doctorado como Chicago de temas tan diferentes los diera la misma persona, yo creo que esto solo lo hizo Friedman y después no ha hecho nadie algo. Profesores anteriores también, pero posteriormente no lo ha hecho nadie. Y él explica que en este curso dice, puse el énfasis en las fuentes originales al preparar mi lista de lectura, utilizando el curso como una forma de introducir a los estudiantes tanto a los grandes economistas del pasado como a los más recientes desarrollos del tema. Con él enseñé teoría económica en palabras de Marshall como un instrumento para el descubrimiento de verdades concretas no como una rama de las matemáticas. Friedman es un buen estadístico. Yo recuerdo a Gary Becker que lo traté algo también en su última época y me dijo uno de mis objetivos es hacer un buen libro de problemas de microeconomía y me dijo antes no de matemáticas que usen términos económicos no de microeconomía nunca lo llegó a escribir pero va en esta misma línea. Entonces este es uno de sus enfoques. El otro enfoque es el porque es seguramente más conocido es sus estudios sobre teoría política monetaria donde se convertiría en la figura indiscutible de ese movimiento que se llamó el monetarismo. En los años aquellos que somos lo suficientemente viejos pues recordamos aquellos los debates entre keynesianos y monetaristas empiezan en los años 60 y siguen en los 70 con cambios realmente del paradigma dominante y el abandono de muchas de las ideas keynesianas. Hay una frase muy conocida de Friedman que dice del año 65 la frase que dice ahora todos somos keynesianos pero de nuevo él en su libro explica que no que el periodista lo explicó mal dice es verdad que yo dije esa palabra pero lo que yo dije fue en un sentido ahora todos somos keynesianos y en otro ya nadie es keynesiano diciendo que ese debate no tenía mucho sentido ya plantearlo sobre todo por los keynesianos más digamos voy a decir más no, no sería un error decir más fieles a Keynes más radicales a Keynes de los cuales no tenemos ninguna garantía que Keynes tuviera buena opinión de ellos esta es otra otra cuestión Friedman tiene un par de tres trabajos básicos en esto su trabajo del año 56 incluido en sus estudios sobre la teoría cuantitativa se llama la teoría cuantitativa del dinero a Rosteyn en un restablecimiento que es un poco la visión teórica para recuperar la teoría cuantitativa el segundo es su conferencia del 67 sobre el papel de la política monetaria la conferencia presidencial de la American Economic Association donde transmite el mensaje de que la política monetaria no debería utilizarse de forma discrecional para llevar a cabo un ajuste fino y lo que recomienda es una política coherente que evite cambios bruscos en función de como la autoridad monetaria vea la coyuntura en cada momento es decir es el viejo debate que tenemos plenamente vivo otra vez hoy en la Unión Europea en tema fiscal que queremos reglas o discrecionalidad son lo suficientemente listos los gestores como para hacer una política discrecional y lo van a hacer muy bien o no nos fiamos y establecemos unas reglas y precisamente Friedman está claramente a favor de la regla y fíjense que dice no solamente porque lo pueden hacer mal porque hay una serie de problemas técnicos de lag retrasos etcétera sino que hay otra razón de fondo dice Friedman una regla de crecimiento crea un clima favorable para el desarrollo de las empresas los avances técnicos la laboriosidad y el ahorro que constituyen los factores realmente determinantes del crecimiento económico de un país y el tercer trabajo es un monumental historia de los historia monetaria de los Estados Unidos que escribió con su colaboradora Ana Schwartz en el cual se formulan muy claramente un poco aplicándolos insisto en la teoría del Friedman empírico recuerdan lo que dije antes la estadística Friedman la estadística siempre fue muy importante que decía aquello de que cuanto más variables tiene una regresión menos me fío de ella tiene bastante sentido pero aquí se formulan unos principios muy claves voy a resumir en tres para conseguir la estabilidad de precios resulta esencial que la cantidad de dinero no crezca de forma inflacionaria segundo y esto es importante si los cambios en los precios son moderados y predecibles se puede lograr el crecimiento económico tanto con precios crecientes como con precios decrecientes esta idea de que una ligera deflación que hemos planteado justo antes de la crisis oiga es que la Unión Europea no llega al 2% que desastre no eso no tiene sentido y luego la influencia dominante dice ha sido la de los cambios de la cantidad de dinero en los cambios de la renta y no al contrario es la política monetaria la que plantea esto y aquí el capítulo que más se ha leído se ha vuelto a leer sin duda es el de la gran depresión de los años 30 es decir en 2007 el capítulo de Friedman sobre lo que había sucedido 70 años antes vuelve a tener plena importancia ¿por qué? porque Keynes plantea entre las la crisis de los años 30 hay muchas explicaciones desde las explicaciones digamos más radicales es decir esto es el final del capitalismo ya es el hundimiento etcétera aparte de eso están los planteamientos de Hayek la teoría austriaca que echa la culpa a la política monetaria tipos de interés demasiado bajos durante demasiado tiempo y sobre todo la teoría keynesiana que la atribuye a la insuficiencia de demanda efectiva y por eso explica que lo que tiene que hacer el Estado es gastar e intervenir no Friedman plantea otra cosa lo que plantea Friedman y pone culpables es un desastre de política monetaria que ocurre en opinión de Friedman cuando la gente empieza en un pánico bancario a retirar dinero que ocurre que la base de la oferta monetaria son precisamente los depósitos bancarios si caen los depósitos bancarios dice Friedman si algo debería haber hecho las reservas federales evitar la caída de la cantidad de dinero y no lo hace la cantidad de dinero cae los precios se derrumban un 30% aquello influye en la recesión y esa es la tesis que siempre ha mantenido Friedman y es interesante señal Ben Bernanke el que luego fue presidente de la Reserva Federal y un estudioso de la Gran Depresión de los años 30 dijo en un discurso sobre Friedman bueno que si se hubieran aplicado las ideas de Friedman de no dejar caer la cantidad de dinero las cosas habrían ido mejor y dijo esto es interesante dice afortunadamente señor Friedman la Reserva Federal ha aprendido la lección y su estrategia será muy diferente si se produce una nueva crisis bueno la Reserva Federal ha aprendido la lección sí y no aprendió media aprendió que no hay que dejar caer la cantidad de dinero esto lo hizo bien en 2007 en 2008 lo que se le olvidó fue la primera parte el problema no es no dejar caer la cantidad de dinero es que pasa si crece mucho la cantidad de dinero luego una referencia haré una referencia reciente a esto y por fin su último trabajo interesante en este campo es sobre la curva de Phillips esta idea de que Phillips es un economista británico que realmente hizo un estudio empírico de estos trabajos que llegaron a unas conclusiones nunca imaginadas por su autor el trabajo de Phillips del año 58 es un estudio empírico sobre la relación entre la tasa de paro y la tasa de variación de salarios monetarios de ahí tasa de variación de salarios monetarios se acaba interpretando como tasa de inflación y se dice aquí hay que elegir entre paro o inflación y esto es la curva de Phillips una curva decreciente Friedman estudia esto y dice oiga a largo plazo esto no me sale y dice y si la curva de Phillips fuera vertical es decir el problema puede funcionar esto a muy corto plazo pero nunca a largo plazo pero Friedman aparte de estas cosas tiene aportaciones esto es interesante aportaciones en muchos campos de la teoría económica que refleja además su su carácter su carácter liberal hay dos de los libros más conocidos de Friedman son el primero muy divulgativos el primero Capitalismo y Libertad y el segundo Free to Choose Libertad de Elección que se basaba en una serie de televisión de diez capítulos se proyectó en España gracias a este señor que se sienta en la segunda fila y en la que yo colaboré de hecho yo estuve yendo a Prado del Rey un tiempo oyendo cosas rarísimas fue una experiencia interesante en mi vida Friedman había como he comentado antes en el año 47 había viajado a Suiza con otros economistas de Chicago Frank Knight estaba allí Stiegler estaba allí Director estaba allí en la fundación de la Montpellier Society la sociedad creada la sociedad liberal creada por Hayek ante lo que él consideraba la amenaza del colectivismo en el mundo tras la segunda guerra mundial Friedman fue miembro activo de esta organización y los que hemos ido allí pues hemos coincidido con él en muchas ocasiones Friedman nunca entró propiamente en política él trabajó en la administración como he dicho antes trabajó en primeros tiempos en el New Deal y decía que todos los economistas jóvenes deberían pasar por la administración es importante saber esto dice pero no demasiado porque si están demasiado tiempo pueden perder su capacidad de hacer trabajo original pero hay que conocer en unas economías en las que el sector público se nos lleva cerca del 50% del PIB caramba hay que conocer el sector público por dentro en esto tenía razón y no solamente en esto sino en lo que se refiere a la regulación probablemente algunos de ustedes habrán visto una famosa foto de Friedman la cual Friedman va acumulando en libros la regulación en los Estados Unidos a lo largo del tiempo Friedman era muy bajito pero empieza con unos libros así y al final la pila de libros de cada año son libros cada año ya es más alta que él prácticamente este es el problema entonces él mantiene este tipo de cosas y como decía antes esta es su parte más conocida y seguramente la parte donde fue más criticado fue cuando se le atribuye a Friedman hombre no diré que el golpe de estado de Pinochet pero casi es decir la idea de que toda la política económica la lleva él él siempre cuenta que él se entrevistó con Pinochet pero siempre decía oiga también me entrevisté con Chao Chiang en China y cuando volví de China decía él y envió una carta a los medios de comunicación americanos cuando fui a una entrevista con Pinochet todo el mundo se metía conmigo oiga ¿por qué no se meten conmigo ahora que he ido a ver al presidente chino? y esto queda ahí hay una anécdota muy curiosa que es cuando le dan el premio Nobel Friedman le dan el premio Nobel en el año 76 y es difícil encontrar alguien que se mereciera más el premio Nobel que Milton Friedman pero en la entrega un tipo allí en el público gritó Friedman go home y está grabada la escena pero el presentador del acto en eso sí fue muy sueco y muy frío sonrió y le dijo a Friedman bueno podía haber sido peor y los dos se rieron mucho y luego Friedman intervino en otras cosas hay otro tema que es menos conocido yo recuerdo en mi época en Estados Unidos estaba muy vivo aquello Friedman estuvo siempre en contra del servicio militar obligatorio y de hecho él forma parte del comité que nombra Richard Nixon cuando decide retirarse de Vietnam y suprimir el servicio militar obligatorio es muy famoso un debate con el general Westmoreland los que somos viejos también nos acordamos del general Westmoreland fue el general en jefe del ejército americano en Vietnam y cuando esto se plantea en el congreso hay mucha gente que está a favor de mantener el servicio militar obligatorio y en un debate con Westmoreland Friedman le dice oiga general por qué no quiere usted un ejército profesional le dice entonces Friedman era terrible en los debates le dice prefiere usted mandar un ejército de esclavos Westmoreland se enfada y le dice no me gusta que se llame esclavos a nuestros patrióticos soldados de reemplazo y Friedman le contesta no ni a mí que se llame mercenarios a nuestros voluntarios patrióticos dice ellos son mercenarios pero yo soy un catedrático de economía mercenario los servicios que utilizamos de los médicos y los abogados son mercenarios dice y compramos nuestra carne a un carnicero mercenario Friedman es terrible como digo en los debates se cuenta una anécdota de probablemente sea falsa no lo sé cuando Paul Samuelson que es la saca presenta su tesis en Harvard que son los Foundation of Economic Analysis es la figura el joven intelectual brillante bueno se lo disputa a la gente y acaba yendo a una universidad que luego sería prestigiosa pero entonces en economía era muy de segunda fila que era el MIT entonces en Harvard no podía estar porque había leído la tesis allí y un sitio razonable era Chicago se contaba que una de las razones por las que Samuelson decide no ir a Chicago es para no coincidir con Friedman y no discutir con él porque parece que era capaz de sacar de sus casillas a cualquiera y luego en otros temas voy a mencionar dos cuestiones prácticas para que vean un poco la manera de Friedman y como su propia mentalidad liberal le permitía cambiar de ideas hay uno de los debates más famosos yo creo en la historia económica del pensamiento económico moderno es el debate que se mantiene en Chicago en torno a un artículo de Ronald Coase sobre lo que luego sería lo que lo acabaría llamarse en contra de la opinión de Coase por cierto el teorema de Coase en el año 59 Coase había escrito ya en su artículo sobre en la radio electrónica todavía no había escrito el coste social pero presenta los resultados de lo que iba a ser allí de lo que iba a ser ese artículo en una reunión de una veintena de catedráticos y profesores de Chicago y ahí Coase defiende una idea y es que si hay derechos de propiedad si hay libertad de contratación realmente la asignación inicial de los derechos de propiedad afecta a la distribución pero no afecta a la asignación pues la gente contratará esto es totalmente contraintuitivo cuenta Stigler este hecho y dice ¿quién es el primero que habla en contra? Milton Friedman esto no puede ser bueno el debate dura varias horas y como dice Stigler lo que acabó lo que empezó siendo 20 votos en contra de Coase y uno a favor acabó siendo 21 votos a favor de Coase incluido desde luego el de Milton Friedman y el otro también curioso es sus correspondencia con Julian Simon Julian Simon es un economista interesante que entre otras cosas es el responsable de problemas muy concretos pero muy de economista de la solución de los problemas del overbooking en vuelos aéreos todos ustedes supongo que les habrá pasado alguna vez que llegan y los tipos de la compañía han vendido más billetes de los que tenían bueno la Unión Europea tiene un sistema de compensaciones los americanos no los americanos la ley dice usted se ha comprometido a llevar a don Pablo Vázquez a Minnesota y usted le lleva a Minnesota y si no don Pablo Vázquez lo lleva a los tribunales y le mete una sanción por daños compensatorios y mucho más importante por daños punitivos que le dejan usted temblando entonces ¿qué hacen los americanos? pues una cosa que habría propuesto Simon subastemos el que se queda a mí me ha pasado esto varias veces en Estados Unidos sale un señor allí mire tenemos dos plazas hay dos personas que no pueden ir dentro de cuatro horas hay un avión al que venga pues le damos plaza en ese avión le damos yo que sé 120 dólares ¿alguien quiere? 130 140 150 yo cogen esto es en economía esto es un óptimo de pareto clarísimo nadie queda perjudicado todo es que bueno lo cierto es que es que Simon le escribe a Friedman esto lo cuenta el propio Friedman y le dice Friedman si esto tiene tiene mucho mucho sentido dice pero vamos a ver ¿por qué las empresas no lo hacen? y le dice Friedman a Simon estoy seguro de que debemos haber pasado algo por alto sé que usted ha analizado el tema de forma exhaustiva y no pongo en cuestión sus resultados sin embargo me cuesta mucho creer que las empresas hayan dejado pasar oportunidades para incrementar sus beneficios con estrategias irracionales con el tiempo Simon es el que tiene razón y no Friedman y se vuelven a escribir y Friedman perdón Simon le dice a Friedman bueno en relación con el tema del overbooking no debería decirle a usted aquello de ya se lo dije dice pues la verdad es que se lo dije y Friedman tipo de mucha más categoría que en el mundo económico de Simon le dice muchas gracias por el se lo dije y usted tiene toda la razón y todo el derecho a recordármelo dice y cuando él lo explica el propio Friedman dice no hay ninguna razón para que esto no se haga público yo me equivoqué y esto hay que decirlo es una mentalidad realmente notable bueno y termino estamos en 2024 entonces ante una figura como Friedman puede preguntarse Friedman muere Friedman nació en 1912 muere en 2006 hace ya 18 años y murió muy mayor esos últimos años ya no escribe ¿qué queda la obra de Friedman en 2024? 18 años después de su muerte la respuesta no es fácil yo creo que en su forma de analizar las cuestiones económicas de forma racional en la tradición de la economía clásica en el sentido de Marshall yo creo que queda mucho ahora lo que más se fija la gente la política macroeconómica y la política monetaria bueno a favor de Friedman se argumenta lo que hemos dicho de Bernanke y el hecho de que la política monetaria de Paul Volcker en los años 80 contra la inflación realmente garantizó en Estados Unidos unas tasas muy bajas de inflación hasta la crisis del COVID esta idea de Friedman la influencia en la Reserva Federal ha sido muy clara bueno podríamos pensar bueno está resuelto los economistas siempre cuando resolvemos un problema nos liamos otra vez esto está resuelto no señor no no está resuelto llega la epidemia del COVID el señor Biden el actual presidente tiene una frase permítanme que se la diga en inglés y con acento porque hay que decirlo así dice Milton Friedman isn't running the show anymore Milton Friedman ya no dirige el espectáculo dice Biden y esto no solo lo dice Biden puede pensarse que no tiene grandes conocimientos del tema es que el mismo año Jerome Powell presidente de la Reserva Federal dice en una comparecencia en el Senado cuando le plantean oiga es que la oferta monetaria está creciendo a la mayor tasa desde 1945 dice Powell que no había que preocuparse por el hecho de que la cantidad de dinero estuviera creciendo a una tasa muy elevada dice esto no va a tener implicaciones relevantes en la evolución de la economía frase desafortunada donde puede haber y que de luego es antifridmaniana absolutamente Friedman habría dicho justamente lo contrario ¿cuál fue el resultado? la inflación se le disparó a los norteamericanos luego se nos dispara a nosotros exactamente igual porque también la inflación por Dios esto es temporal esto es temporal y esto está consolado no pasa nada bueno ahí lo tenemos pero sí que es cierto por ahora Biden tenía razón Friedman no dirigía el espectáculo mi única conclusión es que visto lo visto yo creo que las cosas nos hubieran ido mucho mejor si Friedman hubiera seguido siendo el director del espectáculo estos años nada más muchas gracias yo creo que ahora hay un turno de preguntas por si alguno de los miembros de la audiencia quiere realizar alguna pregunta al profesor Cabrillo sobre Friedman no lo ha mencionado pero Peter Friedman también tiene un artículo muy famoso que habla sobre el papel de la empresa en la economía y en él quiere decir que la función de la empresa es es uniramente ganar dinero para sus accionistas entonces hoy en día pues se ha abierto como que hablamos un debate sobre cuál es la función de una empresa el impacto social el tener el mejor capital y todas estas teorías yo no sé lo que diría de Irman ahora pero sí le pregunto el profesor qué opina de todo este tema bueno el debate es antiguo se plantea en muchas ocasiones pero sí que es verdad que ha cobrado mucha fuerza recientemente esa distinción entre stockholder y stakeholder la empresa no es de los stockholders es el stakeholder quiénes son los stockholders básicamente los trabajadores pero no solo los trabajadores está el ayuntamiento y está no sé qué los proveedores etcétera entonces habría que llevar a cabo una política que maximizara el beneficio de ese conjunto el gran problema es cómo diablos se diseña esa política ese es el gran problema estamos ahora en España en la idea de que los sindicatos deben entrar en los consejos de administración realmente vamos a conseguir mejorar la empresa en estas condiciones yo personalmente soy muy muy escéptico Friedman no es verdad escribe algo sobre esto y en sus libros generales pero yo diría que dentro de su visión general de un sistema de economía de economía liberal y que hay una idea evidente si usted mata los incentivos para que la gente gane dinero en las empresas la gente no creará empresas entonces claro puedo decir puedo insistir en este tema porque es un tema que me parece fantástico yo me planteo si los trabajadores deben formar parte de la gestión de la empresa pues a lo mejor los empresarios también deberían formar parte de la gestión de los sindicatos y la diferencia entre accionistas y afectados los afectados por supuesto que las empresas afectan a la sociedad pero eso no quiere decir que todo el mundo tenga una palabra quien debe hablar es el que arriesga sí primero eso bueno de los sindicatos es el tema de ese tema de Margaret Thatcher oiga quien consola este país estos señores están pasando frío y no hay carbón porque los sindicatos dicen que no se descarga carbón que pasa que los tipos que no pueden calentar su casa no tienen derecho a esto no son stakeholders clarísimos está claro más preguntas que me han metido yo sin deber una aquí delante Pablo y otra ahí atrás a ver empezamos por ahí por detrás me suena su cara caballero igualmente una pregunta rápida ¿qué pensaría Fridman con esa importancia que daba la teoría cuantitativa digamos del dinero de los planteamientos como las criptomonedas basadas en una tecnología como la blockchain como sé que es un tema que le gusta mucho al profesor Cabrillo pues hombre no lo sé yo imagino que no pensaría nada porque por eso tienes que conocerlo Fridman es otra porque Fridman por otro lado relacionando con esto en los debates en los debates monetarios no desempeña un papel fundamental en el tema de la creación libre de monedas Fridman su modelo está basado en controlar la emisión de dinero por parte de un banco central o sea es bastante ortodoxo en ese sentido en ese sentido sí en ningún momento vamos lo que dice es en los años 30 la Reserva Federal lo hace muy mal y en los años 70 la Reserva Federal lo hace muy mal por razones contrarias pero no dice el mejor sistema sería prescindir de la Reserva Federal no no Pablo aquí delante sí habías mencionado al principio el tema de la política comercial política comercial en un momento en el que de alguna manera se está abandonando la globalización vamos a fenómenos hoy comentabas el caso de Trump de comprar compra americano en Europa estamos compra Europa ¿cuál sería la visión de Fridman? ¿cuál crees tú que sería la visión de Fridman? esto sí lo tenía muy claro eso es el comienzo del free to choose ¿no? el ejemplo del lápiz ¿cómo se fabrica este lápiz? la idea de Fridman en eso es clara en Estados Unidos siempre ha habido una tradición que ahora parece que va por el otro lado es una de las primeras cosas que yo aprendí en Estados Unidos es la la diferencia entre una economía libre de mercado y el sistema americano de libre empresa American System of Free Enterprise aparentemente es lo mismo no el segundo es Trump permite permite protecciones es lo que se desarrolla vamos a ver si nos levantamos un poco la historia de esto la guerra de secesión americana la ganan los proteccionistas se puede hablar de los esclavos la ganan los proteccionistas claramente el sur era libre campista durante mucho tiempo se mantiene continuamente esta presión en Europa hay una idea extraña de que los americanos siempre han defendido el libre comercio es mentira en Estados Unidos sacar una norma de libre comercio es dificilísimo la única forma es que haya un presidente muy comprometido que normalmente no lo son para ello porque si no el log rolling en el congreso hace que se llegue a todo tipo de pactos que impidan esto pero la posición de Friedman ahí si es muy claramente libercambista y lo era con respecto a ya en los años 30 una de las causas por las que se tarda tanto en salir de la gran depresión es por los aranceles que se imponen en Europa y cuidado los primeros que imponen aranceles proteccionistas son los norteamericanos es lo que te iba a decir los europeos entonces es una retaliation de los americanos exactamente son los americanos en ese sentido hay una tradición americana proteccionista muy fuerte pero Friedman claramente estaba en contra de esto ahí hay otra pregunta Paco te he entendido que estuvo en España varias veces y tal que decía de estos países para decirlo en términos de los meridionalistas italianos de Salveminio incluso de Weber en que los recursos se asignan de manera eficiente para quien los gana en los pasillos del poder no le voy a decir nada de esto seguramente porque era un hombre muy respetuoso en los sitios a donde iba pero vamos yo creo que sus ideas sí que están muy claras se dio cuenta de que aquí el tema es la intriga no tanto yo no sé si llegaría a darse cuenta de porque cuando estuvo qué fechas bueno pues el vino al menos yo creo que vino un par de veces Pedro lo sabe mejor yo creo que vino a la primera Montpleyering después de la muerte de Franco yo creo que vino a la de Salmanca y luego vino donde tengo ahí la foto es del 82 por lo menos yo lo recuerdo aquí al menos en esas dos después no sé ¿tú te acuerdas Pedro si vino dos veces pues esas dos veces después del 82 ya no vino más es decir efectivamente a él le coge pues una época de la economía española todavía bueno complicada y todavía que viene muy atrás donde no se han aplicado las exigencias de la Unión Europea ahora sí el micro pueden pasar el micrófono por favor bien soy Juan Ramón cuadrado porque no soy muy conocido en estos ambientes esto primero felicitarte por una cosa muy muy sencilla a algunos de los líderes de la economía la gente que ha aportado cosas importantes llámese John Maynard Keynes llámese Milton Friedman y otros poca gente los ha leído despacio y entonces se los mete en un en un envoltorio el que el inercianismo es esto el monetarismo es esto yo creo que de fin hay que aprender una cosa importante que tú la has subrayado y que me parece probablemente la más relevante que se apoyaba en análisis hay una diferencia entre libertad de elegir que es mucho más opinable y sus análisis del tema monetario que están basados en una investigación muy larga de varios años con series muy largas de Estados Unidos etc entonces claro simplificar el pensamiento de Milton Friedman sin tener en cuenta la seriedad con que trabajó para llegar a unas conclusiones sobre el papel de la masa monetaria etc es perjudicarle lo que él aportó yo creo que todo esto lo ha subrayado muy bien después hay otra característica que yo no la conocía tan bien y que con dos o tres anécdotas tuyas me ha quedado más clara y es su capacidad también de reconocer cuando en un tema él no había estado de acuerdo y después llega a la conclusión de que lo admite es el caso de Coas o el caso de Simon que ha citado me parece o sea si lo he entendido a mí como mensaje me parece que el pensamiento liberal a veces también caricaturiza lo que está ocurriendo lo que habría que hacer etc porque hay también falta de investigación cuando oigo a veces gente hablar no ya de la economía española sino de Europa etc pues hay a veces gente que habla de oídas toca de oídas el ejemplo de Friedman es en este sentido yo creo un magnífico ejemplo a enseñar a nuestros estudiantes no no hable usted de lo que no ha investigado o de lo que no sabe no descalifique al contrario sin esperar un poco a ver si analizándolo bien resulta que tiene razón ¿no? sobre todo en una ciencia como la economía que no es perdón no es ciencia ¿no? sino que es muchas zonas somos unos ignorantes como tú también has mostrado aquí recientemente incluso en la pregunta perdónme que me alargue en la pregunta de creo que es de Tomás ¿no? sí Tomás sobre las criptomonedas ¿no? bueno por una tesis que ha estado muy cerca de mí se demuestra claramente primero que las criptomonedas es un mal nombre ¿no? no son monedas ni lo van a ser son una forma de valor de títulos activos activos es la palabra no pasan de ahí y por tanto no hay que echarles la culpa a ellos porque aumenta la circulación del dinero o lo que sea no porque mire usted no es así eso no es así y las fluctuaciones de las criptomonedas lo explican como explicaría cualquier otro activo ¿no? bueno en todo caso me ha gustado muchas gracias el punto que ponías al principio que ha sacado un punto interesante este de la ideología voy a hacer una cita aquí bueno yo siempre digo hace mucho tiempo oiga ¿algún keynesiano español ha leído a Keynes? ¿algún marxista Marx? ¿algún marxista Marx? pero en general este año yo he comentado o el año pasado se cumplió el centenario de la publicación del tract del breve tratado de la reforma monetaria de Keynes no lo han leído en mi opinión este no es que lo hayan leído es que no saben que existe efectivamente y es un libro con unas implicaciones para la situación actual de un mundo que pasa de una situación de moneda estable a una inflación realmente interesante esto se da el año al principio de los 70 Wittberg de los 70 en España aquella colección que los más ancianos del lugar recordamos que era la colección del Instituto de Estudios Fiscales con una serie de cosas sale una cosa sobre el monetarismo esto lo hace Luis Ángel Rojo la selección de artículos es buena es interesante está bien hecha ahora el prólogo de Rojo creo que no hago caricatura pero dice más o menos lo siguiente es crítico muy crítico del monetarismo y en qué critica a Friedman primero que no es empíricamente contrastable algo que a Rojo le gustaba mucho decir aquello siempre bueno sinceramente si algo dice Friedman contrastaría bien o mal pero está midiendo continuamente todo y la segunda que es conservador conservador esto lo dice Cerrojo en el año 70 70 72 como dice bueno mire esto es muy importante en el mundo pero aquí no esto a nosotros no nos sueltan es un sesgo clarísimo de la interpretación de la teoría de Friedman más preguntas don Pedro cree alguien en el libre comercio en España en España no cree alguien pues es el libre comercio el problema es que es contraintuitivo en economía tenemos muchas cosas contraintuitivas yo solamente yo siempre lo cito yo creo que en la historia solamente si no hubo al siglo XIX los grandes liberales Bastiat se enfrentan a todo el mundo creo que solo hay un movimiento popular creo que lo mencionábamos el otro día que es la abolición de las leyes de cereales en Inglaterra la ley de Peel y esto porque se hace porque los párrocos en las iglesias claman contra los aristócratas que están encareciendo el precio del trigo y como decía el otro día yo he tenido en mis manos una tarjeta de la Anti-Corn Low la liga anti aranceles de cereales donde aparece una familia depauperada y en harapos y una inscripción que dice el pan nuestro de cada día danosle hoy abolición de los aranceles del grano esto es popular el cura lo dice Stigler tiene un ensayo precioso se llama el economista como predicador entonces el que viene cuando se nos hace caso nos hace caso cuando por otras razones hay un ambiente social que está dispuesto a aceptarlo pero Paco perdón que no estoy intentando corregirte solamente puntualizo corríjame ¿cuántos años se tiró Richard Cobden con esa lucha contra las redes sociales décadas hay que ser persistente estoy un poco con Pedro bueno está aquel precioso artículo que escribió Lucas Beltrán un articulito que se llamaba con un título precioso se llamaba liberalizar no es fácil muy propio de Lucas eso es eso es ¿alguna intervención más? Albert muchísimas gracias a todos los que los que habéis venido hoy muchísimas gracias María por haber moderado también este debate María es profesora de Historia e Instituciones Económicas del CEU San Pablo que nadie te había presentado antes te presento yo y hoy algunos me habéis vuelto a preguntar sobre la hora curiosa a la que se celebran estas estas sesiones del seminario y lo vuelvo a explicar el momento en el que nace el mundo de las ideas y la filosofía es el momento en el que las personas empiezan a tener un poco de tiempo de ocio para poder pensar para muchos de los que estamos aquí el tiempo de ocio empieza el viernes por la tarde por eso estamos aquí hablando de ideas y muy rápidamente aprovecho para recordaros las próximas las próximas actividades de la fundación la primera para los socios de la fundación iniciamos el próximo 19 de abril un ciclo de desayunos en el club financiero Genova donde el primer invitado será Carlos Franganillo y José Antonio Zarzalejos la próxima sesión del seminario es el día 10 de mayo con Paloma de la Nuez que es profesora de Historia del Pensamiento para hablar de Turgot y la siguiente es con el exgobernador del Banco de España Luis María Linde para hablar de Josep Pla también a todos los que estéis interesados el próximo 25 de abril a las 7 y media de la tarde organizaremos un diálogo para hablar del pacto constitucional y del fracaso de la política con Emilio Lamo de Espinosa catedrático emérito de Sociología con Rafael Arias Salgado que fue exministro de Presidencia y con Virgilio Zapatero os animo a seguir también la nueva web de la Fundación Civismo donde vamos publicando todas las actividades y nada más muchísimas gracias a todos los que habéis venido un viernes por la tarde y os animo a que sigáis participando de estas actividades en una hora curiosa pero que nos puede permitir no tener otras cosas en la cabeza y poder dedicar un tiempo al mundo de las ideas muchísimas gracias gracias Aplausos